1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 ¿Por qué? Buscas lo que nunca encontrarás Piensa, que es lo que puedes ocasionar Puedo ver, el dolor en sus caras La ilusión, que nunca acabará Esta vez, todo tiene que cambiar Busca, busca pronto una solución No estaré, por siempre aquí Puedo ver, el dolor en sus caras La ilusión, que nunca acabará Esta vez, todo tiene que cambiar Esta puta bomba pronto va a explotar Te juro, te juro por Dios que no Pienso seguirte esperando Esa puta bomba pronto va a explotar Te juro, te juro por Dios que no Pienso seguirte esperando La ilusión, que nunca acabará Lo seguiré ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.